Ahora sí se cae el cielo, no volvés a ver la luz Esta vez todo es distinto, de nada te sirve llorar Ya no queda más que ser lento, franta y empuñar Y te cerras sin mirar atrás Solos, solos contra el mundo Solos, solos contra el mundo Tú y yo frente al abismo, de cara al miel doy más ¿Qué nos da? Ya nada importa Tú y yo hasta el final Y te cerras todas las memorias Solos y no soltas Mirando las estrellas Solos, solos contra el mundo 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 Somos contra el mundo Somos Somos contra el mundo Somos contra el mundo Somos contra el mundo